Hey man a los a todos, soy Agustín, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de una nueva serie que vuelve al canal y es... Universo Agustín temporada 3, así que... bueno, no sé por qué me hizo misterioso porque ya seguramente lo vieron en el título del video, ¿no? Pero el caso, volvemos con esta serie, después de la segunda que... la verdad que fue bastante fail porque terminó siendo algo muy fail. Pero bueno, en esta serie, miren la vaquita ahí, estamos con 47 mods, seguramente esté probando muchos de ellos y si no me gustan los voy a terminar de sacar. Estoy muy cansado, no sé por qué. El caso, vamos a empezar con esta nueva serie que tiene un montón de cosas nuevas, algunos mods de la primera temporada y otros de la segunda. Esto como una... ¿cómo sería? Con formación, más o menos, ¿no? Como pueden ver el skin, lo modifique, tiene una boca, le quería hacer una cosa de Pac-Man, a ver un momento... Gráfica, detalles... No, no se ve la capa. Pues ya me hice una capa también, pero bueno, mirá lo que me costó hacer una capa. Pero bueno, vamos a empezar con el primer episodio que sería lo básico que acá yo hice generar un... Como pueden ver, estamos con animaciones. ¡Oh my God! Con animaciones. ¿Desde cuándo juego en animaciones en Minecraft? Bueno, si veo que esto me ralentiza mucho, bueno, pues lo saco. Cuidadito que empieza el lag. No empieza el lag y no empezó ni la serie todavía. No empezamos ni el primer episodio, pero bueno. Primer cofre. ¿Qué es esto de biofósiles? Bueno... ¡Lol! ¡Oh, miren! Bueno, esto son cosas nuevas que estoy descubriendo. Tenemos el mod de... De... Fossil Craft, que es el mod de los dinosaurios. Y como me di cuenta, si yo apoyo acá, me hice tablones de madre roble, pero si aprieto el shift, mantengo aprieto el shift, me dice que... De cuánta energía, y un stack de 16, ¿no? Item 8, no entendí muy bien, ¿eh? Ah, no, no entiendo muy bien. Esto es para ordenar, sería como para ordenar, por ejemplo, yo pongo todo esto así, y me lo ordena alfabéticamente, en línea, o horizontal. Así, la verdad que está bastante bien. Pero bueno, esto son tonterías que tuve que saber cómo... Bueno, en realidad son tonterías que están desinstaladas, pero para nada, ¿no? Pero bueno, el caso. Vamos a primero empezar agarrando madera, que sería una de las cosas principales que hay en Minecraft. Y lo que me di cuenta de esta semilla, que da la casualidad, o sea, no lo generé yo. Es exactamente la casualidad de que es la misma semilla que la serie de Hardcore. Le voy a dejar el capítulo, el primer capítulo de serie de Hardcore, la última serie de Hardcore que hice, y van a dar cuenta que tiene lo mismo que acá. A ver si lo encuentro, estaba medio en una playita. A ver, creo que era para acá. Espero que me perdí. Porque la verdad que esta es una zona bastante con huevo. Que bien. Creo que estaba por acá. Acá, sí, sí, sí. ¿Se acuerdan de esta esplanada? Para los que vieron a la serie de Hardcore, se acordarán de que esta era una esplanada. Bueno, una esplanada no, yo le hice esplanada, ¿no? Pero había una cueva acá, acá y acá. Y estaba este marcito. Bueno, este mililago. Y estaba justamente esta plataforma. Yo le voy a dejar el primer capítulo de serie Hardcore para que vean. Y se van a dar cuenta que también estaba esta cueva. Esta cueva de acá. Que hay un pollo ahí. Y no sé qué hay más ahí. Hay carbón. Pero bueno, lo voy a meter ahí. Bueno, hierro a la entrada. La verdad que de casualidad fue la semilla. Pero bueno, el caso. Estamos en una nueva serie. La verdad que es la que tenía ganas de empezar. Porque ganas ya estaban medio vacío, ¿no? Como ya que faltaban varias cositas. Pero... Y últimamente estuve subiendo videos random, demasiadamente random. Como el de 5 cosas que no sabías de... 10 cosas que no crean... 10 o 5 cosas que probablemente no sabías de Google. Esas cosas... Hay gente que dijo wow, no lo sabía. Y otras que dijeron... Bueno, unos comentarios decían que ya las conocían. Pero bueno. Vamos a empezar con nuestra primera mesa de crafteo. Haciendo nada más. Esto lo voy a poner acá. Y esto por acá. Perfecto. Primera mesa de crafteo. Vamos a hacer primero que nada un pico. Ya saben cómo son los principios de Minecraft. Que son bastante pesados los primeros capítulos, ¿no? Porque es tratar de conseguir materiales y todas esas cositas, ¿no? Espada por si acaso. Y esto por acá. Perfecto. Vamos a dejarlo de momento esto por acá. Me voy a poner los auriculares. Bueno, como pueden ver, acá abajo... Uy, pero esperen. Acá abajo van a ver ustedes que dice el daño. O sea, cuánta... Cuánto tiene la espada. Por ejemplo, tiene 60 de uso. Entonces yo voy a romper así. Y tiene 58. ¿Saben? O sea que si yo hago esto... Se va gastando. ¿Saben? O sea, depende para qué lo uses. Bueno, esto lo vamos a... Bueno, también tenemos el critical. Bueno, primer creeper. No pasa nada. Primer creeper de la temporada. La verdad que... Me pone bastante en el verso que está oscura. Así que voy a alumbrarlo un poquito. A la entepa. Para alumbrar. Uy, que se me va la sensibilidad. Bueno, agarramos un poquito de piedra. Para retener por lo menos un pico de piedra. Probablemente muera. Porque hay enemigos nuevos. Que no los vamos a ver todavía. Porque si me enfrento a esos enemigos. Voy a morir. Pero como nunca, ¿no? Un error que no voy a tratar de cometer. Hacer varias cosas. Cuando ya las tengo. Por ejemplo, no voy a hacer una mesa de crafteo acá. Cuando la tengo ahí afuera. ¿Saben? O sea, en realidad fue un error mío. No traerla a la mesa de crafteo conmigo. ¿Verdad? Ahí. Ahora agarro... Bueno, la mesa de crafteo siempre con nosotros. Y ahí. Termino de romper. Perfecto. Yo también voy a morir un ratito. Acá, perfecto. Bueno, voy a poner mi mesa de crafteo acá. Para la gente que no lo sepa. Voy a hacer capítulos de más o menos 20 minutos. Más o menos. Viene un zombie por atrás mío. Bueno, 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 bueno. Y le voy a hacer un critical. Bueno, el critical nos sirve para... Esto es una nueva animación que tenemos. Que se quedan los objetos acá. Mío, como que los empujo y desaparecen. Miren, acá hay otro. Acá hay otro. Acá hay otro. Y acá hay otro. Y acá hay otro. Como que quedan los restos ahí. Pero encima como que no puedo pasar. Como que son texturas. Pero y esto. Pero y esto que hay en spawn de zombies. Acá en serio, que no me jodan. A ver, aquí quedan dos toques. Perfecto. Qué buena animación, por favor. O sea, son buenísimas las animaciones. Como que las empujo, yo saben. O sea, está muy bueno. Un pico de esto y vamos a agarrar el hierro. Encima queda como la sangre acá. Bueno, vamos a agarrar el hierro que hay acá. Que no es mucho, pero vamos a agarrar de a poquito. Un consejo mío. Nunca piquen debajo de ustedes. Así que no hagan lo mismo que yo. Bueno, la verdad que la temporada esta. Espero que prometa mucho. Que no se pase como la anterior temporada. A ver. También tenemos el minimapa. La verdad que la versión del minimapa está bastante desactualizada. No es como la anterior. Que había un punto. Sino que... Bueno, en esta sí hay un punto. En el otro era como un faro que ponía una luz. Pero bueno. Hay cosas nuevas de mods nuevos. Del fossil craft. Que es un mod de dinosaurios. Donde va a haber dinosaurios. Esqueletos de dinosaurio. Vamos a aprender mucho sobre la prehistoria. Creo que está... No me acuerdo cómo se llamaba el librito este que tenía. Todo sobre los fósiles. Biofósil. Bueno, no me acuerdo. El pollito este va a morir. Por el momento. Voy a craftear... Esto de Aokin. Voy a craftear un horno. Horno. Otra cosita más. Hay diferentes hornos ahora mismo. Y hay un mod. Donde tenemos las animaciones del horno. Como pueden ver. No sé si se llega a ver. No se ve, ¿no? A ver. No. Solamente la animación del horno. Pero bueno. Ahora dice chuleta. Y nos dice... Bueno. Esto en energía no importa mucho, ¿no? Miren. Se ponen las chuletas ahí. A cocinar. ¿Lo ven? Chuleta. Y ahí ya hay una cocinada. ¿La ven? ¿Veis? No se puede ver de arriba, ¿no? A ver un momento. Un momentito. No, no se puede ver de arriba. Pero bueno. Como pueden ver. Tiene la animación de que están las chuletas ahí. La verdad que está bastante buena. Bueno. Vamos a comer de momento. Uy. Esa flechó. ¿Pero qué le va a pasar a este hombre? Bueno, 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 bueno. Vamos a tratar de... Hacernos como un... Bueno. Primero voy a picar la piedra. Cuidadito. Que este el hombre... Bueno. Ya viene a atacar. O sea. A mí no me jodas. O sea. Si yo no te jodamos. No me jodas. Este también queda las partes. Todos los bichos. Van a quedar las partes acá. ¡Bua! Van a quedar todas las partes acá. Bueno. Vamos a hacer una mini huevita. Acá hay un momento provisional para que podamos sobrevivir la primera noche. No hay ovejas que vi. Hay muchos bichos, pero no ovejas. ¿Saben? Eso es lo más raro. Cuidadito. Que me escucho una araña. Está viendo todo oscuro de momento. Bueno. Voy a tratar de traerme el horno y todo esto para acá. Todo esto para acá. Me gusta el esquina que tiene en la boquita. No sé por qué me causa como risa. Bueno. Vamos a ir para esta parte. Ahí. Y esto por acá. Y nos vamos a poner piedrita por acá. Solamente para tapar un poquito. La piedra va a quedar ahí de momento. Bueno. El caso. Vamos a picar todo el hierro que tenemos acá. Solamente va a venir un esqueleto y me va a cortar el huevo. Lo he dicho, amigo. ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto, amigo? Un poquito crítico. Perfecto. Vamos a ser crítico. Bueno. Vamos a comer una chuleta. No la voy a gastar porque no es necesario. Pero cuando sea necesario la voy a gastar. ¿Saben? Así que esto por acá. Esto por acá. Creo que la animación del horno solamente está en... En algunos. Acuérdense. Lo voy a decir desde el primer capítulo. Paquete de mod y el mapa en la descripción. Pero no este episodio. Ahí. Ahí como los engañé. Ya van todos a la descripción. Sino en el último episodio. ¿Saben? O sea. No puedo dar ni el modpack ni los mods. Había. Voy a dar algunos mods. Pero no todos. ¿Saben? Algunos me van a preguntar el mod del horno este. Se llama 3D Furnace. Furnace. A ver. Voy a escribir. 3D Furnace. Creo que horno en inglés se escribe así. Así que ese es el nombre del mod. Así que nos vamos a establecer de momento por acá. Esto por acá. Y el cofre. ¿Saben? Para guardar cositas. Guardar cositas. Vamos a guardar todas las cositas que tengamos. Y después las vamos cocinando. Bueno. El hierro. Creo que diría yo que lo vamos a ir cocinando. Y el carbón acá. Acá no se ve el hierro. Ah. Sí se ve el hierro ahí. ¿Ven? Pero bueno. La verdad que la serie está creando muy bien. No sé cuánto va a durar el... Bueno. Ya dije en 20 minutos. ¿No? Pero no sé cómo me está yendo. A ver. Bueno chicos. Ya estamos de vuelta acá. Quería ver cuánto iba. Y iba a 11 minutos. Así que no pasa nada. Lo que sí. Estoy escuchando una araña que me está molestando un poquito. A ver. Un poquitito nada más que me esté molestando la araña. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Esto por acá. Picamos un poquito más. Estoy escuchando una vaca. A ver acá vamos a ver. Bueno estos son del mod de Fossilcraft. Entonces se pica de piedra. No. Perfecto. Uy va. Bueno que tenemos hierro. Lado positivo. Ya sabemos que el Fossilcraft se pica con... Pico de hierro. Esto es una señal para... Que el Minecraft no... ¿Por qué me pasa con el mouse? O sea se me está dando cuenta todo. ¿Se me está dando cuenta el mouse? No puedo pasar encima. Llevo el cofre ahí. Vamos a hacer un pico. Esto para acá. Como pueden ver no estoy tan rápido como antes. No me acuerdo cuánto antes decía. Tup, 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 tup. Con todo. A ver. Este es pico de hierro. Perfecto. Esto no puede dar huesos. O fósiles. O por el contrario. Nada. Ya ven. Esto supuestamente no tiene que dar fósiles. Hay nuevos encantamientos. Esto de Fossilcraft. Esto no es diamante. Para los que quieran saber. Esto es una ore mineral de plomo. De un nuevo mod. Que no lo voy a decir. Ahí. ¿No ven? Esto no dio fósiles. Todo esto de los fósiles. No tengo ni idea de cómo se usa. Así que vamos a tener que aprender de cómo se usa. Todo esto por acá. Perfecto. Minador de nuevos materiales. Uy. Qué logros que tengo. Uy. Se apagó todo y me da miedito. Me da miedito. Bueno. A ver. Bueno. Podemos ir retirándonos un poquito más. Amigo. ¿Cómo le te va? ¿Todo bien? No. 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 No voy a meter a casa. Por un momento. Para hacerme la espada. No me lo puedo creer. Estoy escapando del creeper. O sea. ¿Qué tipo de? Uno más. Toma. Mira. El creeper. La verdad que el creeper queda muy bueno. Ah. Esto acá. Y voy a hacer una espada. De por lo menos hierro. Para poder defenderme un poquito más. ¿Saben por qué? Si no. Me quedo muy. Muy pobrecito. Cerrar los filetitos que tenemos aquí. Las chuletas. Comemos una chuleta. ¡Qué cosida! Chuleta cocida. A ver. Vamos a salir afuera de la inspección en un momento. Ahí se ha dejado un huevo. Amigo. Patobi. Toma pollo. Han muerto el payo. Oh my god. Lo que pasa que no fue un suyo. Bueno. Una vaca. Una vaca. Bueno. La vaca vamos a ir después. Nuestra futura casa va a ser ahí. ¿Saben? O sea. Que ya. Les voy diciendo los planos. Venga. Ya. Crítico. Te meto un crítico. Que te dejo. Caturrate. Vení para acá. Vení, vení, vení. Perfecto. La animación encima queda en el agua flotando. La verdad que impresionante. Cómo está hecho este mod. Impresionante el mod, eh. De verdad. Probablemente no todos los episodios duran 20 minutos. Porque por ahí una vez se me pase y otras veces diga no. Va a durar menos. Pero en casi todas las ocasiones 20 minutos. Acá necesito venir con antorchas. Bueno, hay hierro ahí. Pero bueno. Oye. ¿Dónde me estoy yendo? ¿Dónde está mi casa? Estoy escuchando lava y no me gusta nada. Viene una araña. Viene una araña y me da miedo. A ver. Necesito ir con antorchas, ¿saben? Porque si no, un auténtico cagado soy yo. Palos. No tenemos palos. Perfecto. Vamos a hacer esto, esto y esto. Perfecto. Tenemos palos y voy a hacer unas antorchas. Más o menos para poder tener ya... Buenas antorchas. Buenas de... Antorchas de marca, le voy a decir yo. De marca, de marca. Que no son truchas ni nada. Mirando para arriba que no me pierda ningún objeto. Caliendo. Me caigo para abajo. Perfecto. Esto también lo picamos. Lo de Fossil Krav no lo vamos a encontrar en todos lados. O sea, nos va a estar tocando los huevos todo el tiempo. Así que no pasa nada. A ver. Volvemos. Sé que hay mucha gente que es antigua, pero demasiado antigua. En realidad que ya son viejos que se están por tan viejitos. Oh, Universo Agustín. Soy viejito. Bueno. Que ya son viejos, que ya son... ¿Cómo se dice a los viejos para...? Porque viejos en realidad es una manera de insultarlo. No sé cómo se le dice a lo de la guerra. ¿Cómo se le dice a ancianos? No. Veteranos, veteranos. Lo que son... Bueno. Lo de veterano lo dice Vegetta, ¿no? Pero bueno. Es por decirlo correctamente, ¿no? Veterano se le dice a uno cuando ya... Como más mayor, ¿saben? Y veterano en el canal sería como que más mayor en el canal. Que fue mucho tiempo en el canal. Me estoy haciendo un lío yo solo. Pero bueno. A mí me gusta meterme en líos así. Pero... Bueno, la verdad que no. Hasta que estamos encontrando todo el hierro que puede existir en Maitra. De verdad. Ahí está. Ah, perfecto. Estoy escuchando una araña y me está jodiendo mucho. Que no me joda mucho porque yo la agarro y le empiezo a pegar. Pero ¿dónde cae? Cuando encuentres araña, le voy a meter el sonidito en el culito. Acuérdense que siempre los primeros episodios son los más pesados. Porque tenemos que encontrar que hierro, que si... Que si carbón, que si diamante, que si oro. Bueno, diamante no, no. Pero bueno. Sería esta. Estaría bueno que en esta cuadra nos encontremos oro. Cuidadito que no me venga nadie por atrás, ¿eh? Porque como me explote yo me voy a poner... Bueno, no saben cómo me voy a poner. Me voy a explotar si me viene un creeper. Encima esta... No sé en qué dificultad estamos. A ver. En fase. Lo vamos a poner en difícil. Me voy a jugar como los viejos tiempos. Como se solía hacer antes. Se la jugaban a un nivel pero extremo. Se la jugaban... Estoy buscando a ver si en el techo no me dejó nada. Bueno, aquí tenemos carbón pero como para hacer un alo con motor a vapor. Bueno, vamos a agarrar primero este carbón. Y creo que termino de agarrar este carbón y voy a decir coger. ¡Oh! Listo. Ya tengo un tren. No llora más. Y sigue el araña. Y voy a decir que vamos a terminar de coger este carbón. Pero bueno. Que hay mucho español a mí. Es que me ha llamado el tío. Que te jodan, cabrón. Bueno, en el caso. Termino de agarrar este carbón. Volvemos a nuestra base. Nuestra base de momento, ¿no? Setemporánea le vamos a llamar. Y despido el episodio porque si no ya está obrando mucho. Vamos a poner antorchas para acá para saber que yo ya vine. Qué inteligente, ¿eh? Acá está la araña. Te encontré. Te caíste. Te moriste. Y te reventé la cabeza. Bueno. En el caso. Me dejé acá a guerra, ¿no? Ahí. Perfecto. Subiendo. Pim, pum. Acá sí que... Pero un momento que me pica. Ahora. Acá nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado este primer episodio. La verdad que no es bastante ni productivo ni nada por el estilo. Pero es el primer episodio, ¿no? Por lo menos que ya me estaban diciendo que el canal ya era una mierda. O sea, ¿cómo me van a insultar de esa manera? Bueno. Yo sabía que el canal se estaba yendo a la mierda. O sea, iba picada. ¡Wuuu! O sea, iba malísimo el canal. Pero bueno. No pasa nada. La verdad que estoy muy contento de haber vuelto con esta serie. Y bueno. Con mi boquita nueva. ¿Y por qué tengo? Este modo lo tengo que sacar porque... ¡Oh, lol! Este modo está fallado. El de Back Tools. Tiene un error que... No sé por qué. A ver. Pero bueno. El caso. ¿Esto se pica con de hierro? Sí se pica con de hierro. ¿Qué es esto, eh? Guriano. Bueno. La verdad que este es un mod. La verdad que deben ser bastantes mods. Pero bueno. El caso. Acá nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado. Si dan like. Comentan. O comparten. Se agradece que les caigan al canal. Y no... ¡Oh! Eso lo vemos en el siguiente episodio. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Así un saludo. Un abrazo. Gracias por todo. Y chao, chao. ¡Wuuu! ¡Jijiji!